Buenas noches, estamos en el restaurante del cine como de Panalandia Estamos con una tanca piel que fue continuista de nuestra producción Tatuaje A ver, ¿qué fue con Tatuaje sobre Tatuaje? Tatuaje fue un desafío porque teníamos, ¿qué? 13 años Jajajaja 16 años Y ese fue en verdad como el reto del producto Pero más allá fue un producto que se vio muy bien Porque teníamos de asistentes ahí Sí, muy fantástico Y es como animó todo, es increíble Y todos estamos en un guate, que más todavía Llevan los niños al baño Exacto Yo creo que en cuanto va a producir el tiempo fue algo muy bien, muy satisfactorio Bueno, ya saben, por favor vengan mañana a las 10 de la noche al Cinemarte Que estaremos presentando Tatuaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!